Hola, hola amigos, acá estamos en el depillo de Zonzacate, acá pues están las, no se me da muy bien, pero acá pasa la carretera que va para Zonzacate, la que va para qué lado va ese, mamá? Para Zonzacate. Para Zonzacate. Para Zonzacate. Y acá van girando ya otra vez para la terminal nueva, ahora para la terminal vieja de Zonzonate. ¿En el redondel de Zonzacate? Acá estamos en el redondel de Zonzacate. Y acá es un lugar muy bonito que usted puede pasar a descansar. Pues acá estamos en medio de las calles que pasan para Zonzacate, como les decía, las que van para Santana, para Zonzacate, verdad? Para allá, para La Ponderosa, para Los Ríos. ¿Qué les quisiera decir a ustedes a nuestros amigos? Hola amigos, yo lo que les quisiera es invitarles a algún momento que ustedes vengan acá a nuestro país, vengan acá a ver lo que es este hermoso, verdad? Para este, como les quisiera decir a ese hermoso, el mirador, mirador, que está acá, de lo que es el desvío del hermoso parque, de lo que es el desvío de Zonzacate, verdad? Aquí estamos en el centro de Zonzacate, donde está el retorno que va a los buses hacia San Salvador, el retorno de los buses que van hacia Santana, y de los que vienen de Santana, viceversa, hacia Zonzonate, verdad? Como ustedes pueden observar, aquí es un lugar muy bello, muy bonito, para que cualquier persona pueda venir a estarse un surratito, a platicar, a distraerse, verdad? Viendo pasar lo que son los, el transporte, viendo acá, todo ese paisaje bien hermoso, como ustedes lo pueden observar ahorita, verdad? A esta hora de la tarde. Bien, amigos, como les decía a mi mamá, de que, pues acá es un lugar muy agradable y muy hermoso, verdad? Usted puede ver la linda vista que tiene, ustedes si les gusta fotos génicos o fotogénicas, que les gusta andarse tomando fotos, pues les comunico de que acá es un lugar muy bonito para tomarse fotos, para lo que sea, verdad? Pues miren amigos, aquí les contamos, de que, pues también por ahí así, para más adelante queda ágape, ágape es un bacate, pues ahí está cerca el topollo, por si usted quiere ir a comer, quiere irse a comer unas papas o algo, ahí está cerca amigos. Pues acá les, les decimos nosotros, todo un lugar muy bonito, que cuando usted quiera lo puede venir a visitar, sea con amigos, con familiares, con su mamá, con lo que sea, verdad? Usted puede venir acá, ahí están las sillas, para que usted pueda venir a sentarse, a tomarse un jugo o agua, porque usted anda cansado, viene a descansar. Bien amigos, como ya les mencionaba, es un lugar muy acogedor, verdad? Para poder venir acá a distraerse con los niños, a distraerse aquí, como traer un amigo que venga acá a distraerse un rato, a platicar, verdad? A ver muchas cosas acá, como les podemos decir, de las que aquí posee lo que es este pequeño municipio de San Zacate, como ustedes lo pueden ver, bien hermoso, amigos, bien bonito, verdad? Entonces la invitación es, pues, para que algún día que ustedes vengan, vengan acá y puedan observar de cerca, verdad? Lo que ahorita les mostramos acá en el video, es lo que yo les puedo compartir, amigos, y espero de que les guste, que ustedes estén felices de allá donde se encuentran, y nos puedan ver, verdad? Acá, como estamos, acá descansando, miren, bien feliz, bien bonito, verdad? Bien aseado, amigos, y bien tranquilo, aquí es un lugar muy bonito, cuando usted puede venir y sentirse en confianza, sentirse como que en su casa, verdad? Sentirse bien, bien recibido, se puede decir, amigos, porque es bien bonito acá, yo les invito, verdad? Y algún día, pues, ustedes vienen a El Salvador y quieren venir a pasear aquí, pues, y me quieren invitar, pues, con gusto yo los acompaño a que vengamos aquí a este hermoso lugar, verdad? Para divertirnos, a platicar un rato, puede venir a lo que es a querer jugar, o como usted quiera aquí, verdad? Puedes hacerlo, porque es un bonito, es un bonito lugar, amigo, bien acogedor para cualquier cosa que usted desee, verdad? Y cualquier cosa que usted desee, pues, comer, beber, pues, acá hay un montón de lugares donde se puede hacerlo, y todo bien tranquilo, amigos, el clima, agradable, verdad? Y, pues, amigos, ustedes se preguntarán que, como algunos amigos nos preguntan, que hemos hecho la mascarilla, pues, ahorita no le hemos puesto, porque acá es, ajá, si no, no se nos va a oír muy bien, porque acá hay mucha bulla por los carros que pasan, verdad? Y, porque aquí, pues, ahorita no hay nadie, estamos solos nosotras acá, verdad? No estamos cerca de nadie, por eso nos hemos quitado la mascarilla, y para que ustedes nos puedan escuchar bien, que no se oiga allá a lo lejos la voz, verdad, amigos? Pues, les vamos a seguir compartiendo unos pequeños videos de acá, de este lugar, para que ustedes lo puedan ver bien, bien, verdad, amigos? Gracias.